Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Gameplay Studio. Yo soy Hagonplay, y hoy vengo con un juego día uno en el Game Pass, y es Good Great Core. Así que sin más, nos vamos en campeonato. Es la primera vez que usted viene a mi canal, yo se llamo Gomplay, esto es Gameplay Studio. No me olvides darle un fuerte like a este contenido y dejarme caer con el tacho de jugar a este juego o no. No olvides hacer eso, esto es muy importante y ayudaría muchísimo a que el contenido llegue a más gente. Así que gracias por estar en Gameplay Studio, y vean directamente de qué va este Goon Grave, Goon Grape Core. Este juego ya tuvo una versión, no recuerdo ahora mismo el año, pero ya tuvo una versión, y esta es la versión nueva del juego. O es simplemente un juego nuevo, completamente nuevo. De ahora le digo, este juego es Quartz. Quiero ver el juego. Ok ¡Ahí empezamos! ¿Es que es grave? ¡Watch out! ¡Mafia gang! ¡Muy shit! ¡Nice move! ¡Great! ¡The enemies are approaching! ¡Como, como! ¡Gracias! ¡There are too many of them! ¡Great! ¡Watch out! ¡Upper level! ¡Pues down! ¡Vamos! 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 Great, you can bounce those rockets back. There you go. Great, they're coming from all sides. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Gente, se siente brutal el juego. Es acción pura y dura. Oh, come on. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Great, use your coffin. Okay. ¡Suscríbete! Esto es lo más que él corre, imagínate, con esa mega arma que tiene en la espalda, casi no puede correr. Me siento un poquito... El control se me parece mucho a... ...el Warcraft. Me han tenido dos disparos frenéticos. ¡Great! ¡They're coming from all sides! No, no, no frenéticos. ¿Tiene que frenéticos? ¡Huuh! ¡Suscríbete! ¡ ver! ¡Ahí! ¡Cómo. Oh, como, yo me pregunto, no, no habrá algo, bueno, por lo que veo la vida se me está llenando sola Una delicia, bueno todo, realmente se siente muy bien Ok No, 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 no Come on El fuerte de este personaje no son de hack and slash, esto es de Beaver Cry, el fuerte de este personaje es disparar Por ejemplo, la gente que tiene chills Let's go, adiós chills Let's go Come on, come on, come on Let's go ¿Qué se siente? Este no se imagina lo que se siente Run Run Slug it in Grave, Monty's running away with it Grave You need to stop him Grave, watch out Ravens play horses Ven ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Como! 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 Este aquí no hay tiempo para hablar, ¿sabes? No tengo nada que decirles, si ustedes lo están viendo por sí mismo, ¡Sup! ¡Gun Grey Kord! ¡Hit can't play! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Upper level! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos enfrentamos a un único y famoso del canal, Bossed Battle. Doon Grey Core aquí en Gameplay. Día 1 en Gameplay. Día 1 en Gameplay. Acción pura y dura, frenética, disparos a granel. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura inmensa. Una potente arma desarrollada por no sé quién, no pude leerlo. Bueno, vamos allá. Vamos allá. We're too late! Bossed Keenan's alive! Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!